Una de las actividades propias de estos días, previas a uno de los días más importantes de las fiestas navideñas, los Reyes Magos, tiene que ver con la entrega de las cartas en las que los más pequeños muestran su ilusión por juguetes y regalos. De recogerlas se encarga el Cártelo Real. Este año encarnado por el integrante de la Asociación de Belenisas San Lucas, Jesús Pelaez. Desde hoy mismo por la mañana el Cártelo Real recibe a los niños y mayores en la Sala de Palillería de la Biblioteca Municipal Rafael Pablos, frente al Belén Municipal, construido por los propios belenisas sanluqueños. En horario de 11 de la mañana, 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media, hasta el próximo miércoles se podrá hacer entrega al cartero de las misivas dirigidas a los Reyes Magos. Esta es otra oportunidad que han tenido los chicos y chicas de la ciudad de entregar sus cartas, con todos sus deseos, para que sus majestades vengan cargados de regalos el próximo 6 de enero. Y es que el cartero será el encargado de llevar estas cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar, y a buen seguro ya preparan los juguetes para los más pequeños de la ciudad. Toca seguir portándose bien.